Gracias, es un placer estar de regreso con ustedes Soy el doctor Chaflán, experto en ojos Doctor Merito, egresado de la Universidad de Ohio Yo fui el que descubrí que en realidad tenemos niña en el ojo Si tuviéramos niño, lloraríamos así Les voy a presentar un pequeño aparato que hizo el doctor Es alemán No, me estoy limpiando la garganta Es el doctor Leonicio Araiza se llama Primo Alejandro Es un aparato increíble, espectacular, que funciona delante de acá Es una teoría de que la retina del ojo guarda las imágenes más impactantes de las últimas semanas Se los voy a poner a ustedes para ver qué fue esa imagen Ay, no tiene imágenes Sí, sí Qué bonito es lo que tiene usted, Dali Muchas gracias, doctor No sé por qué, nunca se los había visto antes Algo que no traía Gracias, me voy a hacer, por favor Yo la apuesto aquí, aquí va a aparecer la imagen Esa imagen que le impactó en los últimos días Quien se quedó pegada Muy bien Cómo no, sí Muchas gracias A ver, señorita, la garganta, venga Señorita, señorita, mucho pegado ¿Qué pestañota tiene usted, eh? ¿Es verdad? ¿Es verdad que Eric Rubín las usa de pisoñé? Qué gacho A ver, pónganse, por favor, aquí A ver, va a aparecer la imagen que más le impactó en las últimas semanas ¿Ah, el mismo? ¿Qué hago? ¡Caray! ¡Qué hago! ¡Qué hago! Es que es inevitable olvidar ese aquelito Oye, ¿por qué está en la misma imagen? Sí Porque es que aquí A ver, señor, a ver, se pasa usted A ver, si no ¿Qué puede pasar? No, porque yo me imagino que a los dos No, no, lo que usted haya visto Eso fue No, usted ahí se va porque yo me imagino mucho Entonces, le ponemos en las últimas semanas No ¡Ah! No vamos, se empató a todos ¡Ah, para él! ¡Ay, caray! ¿Eh? No te conocía eso Me parece un poquito Es que la sube, no lo vea, señor A ver, está precioso No, pues ya sé qué va a salir Vamos a ver qué es el que le hagan a mamar A ver Le ponemos así Ya se lo puede Ah, ya Venga, a ver ¡No! ¡También! ¡Ay, negro, te verías! ¡Híjole! ¡Ay, negro! ¡Nero, chico! No saldrías vivo de aquí, negrito Oye, no es muy bonito Te veo con mucho amor, eh la verdad es la niña del lado izquierdo se ahogó en una catarata así de lo que es cuando fui a escalar el tíbet es unos montes déjame alejar un poco más a ver a ver ahí se va aclarando un poco un trasero en el ojo para contar un chiste que dice mamá mamá me voy a una fiesta con quien con los terroristas la vida de los automovilistas con los guardianes del asfalto además problemas de piel ya verás